¡Oh, Juan! ¡Wow! ¡Oh, Juan! ¡Me encanta! ¡Te quedas genial! ¡Has cumplido la promesa! Hola, buenas noches. ¡Te quedas súper bien! Había por ahí rumores... Yo le encuentro más guapo. A mí me quedé. Pues ganas, ganas. Le comparabas con Josh Clooney, ¿no? Ahora está muy Josh Clooney. En un mal día de Josh Clooney. Sí, la verdad es que sí. Pero había rumores por ahí de que me iba a poner peluca. Y no es peluca. Es mi pelo blanco que fue a lo que yo me comprometí. No sé si con acierto o no, pero... A ver, estás... No me puedo mirar. Si me miro, de repente digo, no soy yo. Estás guapo. Lo que pasa es que esto tiene un riesgo. Que te vengas arriba, que te creas joven y que te creas moderno también. Que estás a esto. ¿O no? Pero esta acusación tan gratuita... No, que te voy a venir. Pero claro, es que es verdad que tu fama ha sido tan emergente en el último año... Sí, sí. Que yo he visto gente que se ha vuelto loca. Pablo, el otro día se probó... ¿Te parece poca locura esta? El otro día te probaste unos pantalones pesqueros pitillo que no son de tu edad. Ahí lo veo. Me voy a decir una cosa. Me estás haciendo daño. O sea, tengo que ser sincero.